El alcalde Jopelchen Ignacio España Novello presidió una reunión de trabajo con agentes comisarios y ejidales de toda la comunidad, los cuales recibieron sus apoyos para realizar sus gestiones. El Edil refrendó el respaldo de la actual administración para atender las necesidades de las autoridades municipales y ejidales. Asimismo, reiteró que se seguirá trabajando en equipo para poder lograr más beneficios a las comunidades.